hola qué tal amigos cómo están reciban un fuerte y cordial saludo de su amigo y servidor óscar arturo cruz hernández que les da la más cordial bienvenida al vídeo número 46 de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar moodle en su versión más reciente en esta ocasión vamos a trabajar con lo que conocemos como score para poderlo utilizar posteriormente en nuestro vídeo número 47 en este vídeo número 46 vamos a conocer que es un score y posteriormente vamos a conocer algunos programas que nos permiten a nosotros crear este tipo de paquetes y posiblemente vamos a crear un paquete con alguno de esos programitas ustedes ya seguramente saben que es un score es un acrónimo en inglés que significa modelo de referencia para objetos de contenido intercambiable es un tipo de paquete que permite crearnos para los docentes objetos pedagógicos objetos de aprendizaje que pueden incorporarse a sistemas de gestión de aprendizaje que sin ningún problema podemos nosotros cargar a nuestra plataforma de moodle en otras palabras pues podemos decir que es un paquete score es un conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en línea importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajustan a este estándar bueno después de esta pequeña introducción acerca de lo que es un paquete score vamos a acceder a la página de moodle donde nos sugiere algunos programas que nos permiten a nosotros crear paquetes de este tipo bueno vamos a acceder a la página de de moodle a la página de moodle una vez que estamos en la página página de moodle vamos a acceder aquí en la búsqueda aquí en la búsqueda vamos a colocar score 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 y vamos a ver lo que nos manda aquí lo tenemos aquí tenemos esta definición acerca de score es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue el estándar score de objetos de aprendizaje y su icono estándar es este que vemos acá vamos a acceder a herramientas para la creación de score y ahí vamos a encontrarnos con que tenemos en este listado solamente 12 herramientas pero pues acá nos hace falta la herramienta de hot potatoes que es una herramienta muy muy famosa y utilizada por muchos docentes en este listado nos encontramos nosotros con cantasia captivate win backrate content generator course lab it's open source score ict for life learning essentials microsoft learning reloat toolbook y wondershare la aplicación que vamos a utilizar y que he utilizado ya en algunos videos de hace ya 4 o 5 años es la herramienta número 6 edse open source score que en otras palabras viene siendo la herramienta de edse learning esta herramienta es una herramienta que pues a mí me gusta utilizar porque es una herramienta que utiliza una licencia gpl que es una licencia pública general es decir es un programa libre y de código abierto no necesitamos pagar ninguna licencia para poderla utilizar ayuda a los docentes en la creación y publicación de contenidos y permite a profesores y académicos la publicación de contenidos didácticos en formato ims score o ims common cartridge o como páginas web sin necesidad de ser ni convertirse en expertos html xml o html5 esta es la página oficial de edse learning está disponible para linux gnu linux para microsoft y también para mac al darle clic a esta a este enlace me va a mandar a la página oficial de edse learning que lo tenemos acá a simple vista puedo ver que pues a lo mejor tiene algunos días o algunos meses que los creadores de edse learning no han estado muy al pendiente de sus de su sitio vean ustedes tenemos por acá una un detalle acá con esta con estas imágenes que no se han cargado pero bueno la la opción o la sección que nos interesa es la sección acá de descargas en descargas ustedes van a acceder a la página que ya tenía abierta previamente acaban a poder descargar ustedes dependiendo de su sistema operativo esta aplicación de edse learning tenemos edse learning para linux gnu linux para apple y también para microsoft windows y también podemos descargar por acá esta aplicación llamada edslab para trabajar en linux y también nos manda por acá el código fuente el paquete de código fuente de esta aplicación bueno la opción que yo voy a utilizar estoy utilizando o tengo en estos momentos tengo en estos momentos el sistema operativo de más reciente de mac llamado mac us sierra entonces voy a probar y a checar si esta aplicación o esta versión que tienen los de edse learning aquí en su servidor me puede servir y bueno desde hace ratito ya le di clic a esta opción para empezar a descargar edse learning y pues realmente la descarga está un poco lenta y bueno cuando termine de descargar esta aplicación vamos a irnos con la siguiente etapa de este vídeo donde vamos a empezar a crear un score y posteriormente vamos a cargar ese score a nuestra plataforma dentro de la actividad que se llama score y bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima